...lo mismo, con la diferencia que en vez de retención ellos tenían otro nombre, de tracciones creo que era, pero era otra cosa, era la misma cuestión con otro nombre. Y en el decreto hay algo que yo creo que es interesante mencionarlo, en los considerandos del decreto, dice que dado su origen, los recursos deben aplicarse exclusivamente al estímulo de la producción agropecuaria y al pago de subsidios de carácter eminentemente social. En la realidad ha sido absolutamente opuesta a esto, las retenciones han sido un recurso regalario público y listo, pero el legislador que introdujo esta retención tenía algo diferente en mente. Esto previsto, tuvo mucho que ver con estas cosas que andaba presidiendo la misión de la CEPAL, que después publicó un informe, que yo creo que ustedes quieren tener una idea de leer en 20 páginas lo que sería un plan agrícola de avanzada de aquellos años, hay que buscar el apéndice agrícola del informe de la CEPAL, que por otra parte tuvo un título premonitorio, el subtítulo de ese informe que primero decía, la Argentina, la situación de la República Argentina y qué sé yo, abajo dice, moneda sana o inflación incontenible, 1957. Está publicado por la CEPAL, es accesible a las bibliotecas y todo lo demás. Pero el apéndice agropecuario es un pequeño manual que no tiene desperdicios. Cree que va a ser. Cree que va a ser. Bueno, ahora, de lo que está en ese apéndice, se hizo algo, el INTA. Ahí hubo dos recomendaciones básicas. Una, el tema de investigación agropecuaria, el gobierno recogió eso y creó el INTA. Y otra, sobre el uso de fertilizantes químicos, que ya estaban siendo utilizados en Europa y en Estados Unidos. Incluso hay información estadística sobre eso. Bueno, esa es la segunda paso del árbol. Ahora, esto, ustedes van a parecer un poco descolgado, pero realmente no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es la evolución del ingreso por habitante en el siglo XX en tres y cuatro países del mundo. La Argentina es lo que está marcado con, acá en más gruesos, el azul. Arriba está Estados Unidos, después está Australia y aquí abajo Brasil, en verde, verde, que se ve muy poco. Brasil empezó el año, el siglo XX, con un ingreso per cápita muy bajo, por eso está donde está, y yo preferí mantener una única escala para los cuatro países y la comparación es más, me pareció que resalta más. En la primera mitad del siglo XX, más o menos todos crecieron a la misma tasa. Eso es muy poca la diferencia. En la segunda mitad del siglo XX, en la Argentina virtualmente estuvo estancado el ingreso per cápita. Creció a 0,9% anual, como está indicado aquí abajo. No sé si se ve eso. No, no sé si se ve mal. Está ahí, en 0,9% anual, en la primera mitad del siglo XX había crecido uno, Argentina 1%, Australia 1%, Estados Unidos 1,3%, Brasil 1,4%, no muy distintos. Pero en la segunda mitad del siglo XX, estos otros tres países crecen al 2%, 2,20% y 2,5% y nosotros crecemos al 0,9%, lo cual hace una diferencia abismal después de 50 años. ¿Qué es causa y qué es efecto? Como estaba estancado el país, ¿se pusieron las retenciones o es al revés? Se estancó el país porque se pusieron las retenciones. Yo no creo en las cuestiones que son únicas causas para el efecto, pero no se puede dejar de considerar que las retenciones, que es un impuesto a todas luces pernicioso y funesto, la Argentina los ha utilizado durante la mayor parte, no todos los años, pero la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XX la usamos con generosidad de retenciones en una situación económica de estancamiento y donde la Argentina anduvo bastante a los bandazos, lamentablemente. Bueno, esto está calculado por unos dólares exóticos, que ahí se dice la referencia, que es lo que permite hacer comparaciones internacionales. Esta información, ustedes la pueden ver por más detalles en una publicación de la OSD. Ahí está todo esto. Magnus, es un famoso econometrista, Manson, creo que es el hombre que armó todo esto, falleció hace uno o dos años. Bueno, entonces, esto conviene tenerlo en cuenta como background. Las características de las retenciones, yo voy a pasar muy rápido porque toda la gente que está acá presente tiene muy claro. En general, cuantiosos recursos fiscales son fáciles de cobrar, difícil elevación, fueron fijadas durante décadas, por el Poder Ejecutivo y son muy resistidas por los agricultores. El diálogo, esto es más importante, yo creo que el diálogo entre el Estado y los gremios y el organismo agropecuario se restringió durante muchos años a interminables discusiones a menor de los niveles de retención. Eso excluyó todo lo otro. Yo no digo eso por lo que viví como director de Economía Agropecuaria en los años 67, 70 y después como sanitario de Agricultura. Lo que interesaba era qué pasaba con las retenciones. No había lugar para discutir cuestiones más de fondo, de manera que ahí ha habido un costo social, ustedes quieren muy alto. Por esto, la Argentina entró a la soja 30 años después que la soja estaba ya incorporada al comercio mundial, a la producción mundial. También con la soja hubo... Ustedes no van a querer creer esto, pero la soja... Hubo un ministro que fue Kugler en la administración del doctor Ilia que impulsó mucho la soja. Se encontró con el sabotaje a la soja dentro del ministerio. Dentro del propio ministerio, la Junta de Granos, la Junta de Granos rehusó poner o desarrollar patrones para la comercialización de la soja. De modo que si alguien producía soja, se la tenía que comer, más o menos. O venderla a precios muy... Con un descuento muy grande, porque la estructura del gobierno... No, este es el famoso asunto. Esa era la política del ministro, pero no era la política del ministerio. Entonces... Es así. Parece broma, pero es así. Es así. Y eso era uno de los dogmas de parte de la burocracia. O sea, es una burocracia muy ordenada y muy eficiente, pero que tenía, fíjense ustedes, el poder que tenía. Como para una iniciativa del ministro, bueno, la mandaron a la mejoría, directamente. Bueno, esa es la historia. Ahora, ¿qué se puede decir en defensa de las retenciones? Yo voy acá brevemente a transcribir los argumentos que se hacen. Protege los ingresos de los consumidores más pobres. Cada vez el precio del alimento está más separado del precio de la materia prima. Cuando sube el 10% del trigo, no tiene que subir el 10% del pan. Sin embargo, en un ambiente inflacionario ocurre exactamente eso o más. Pero, en los años de estabilidad monetaria que hubo aquí, hay ejemplos que están debidamente documentados de subas del precio del trigo que no se transmitieron 100% al precio de los productos finales, sino que se transmitieron 3%, 5%, 6%, 8%, pero no más. La segunda socialización de la renta agraria es un argumento que tiene mucha atracción, pero que no tiene mayor contenido. Porque si los impuestos se cobraran por otra vía y se recanalizaran para fines sociales, bueno, eso sería perfectamente legítimo. Pero decir, socializar la renta agraria a mucha gente le resuena muy bien. La tercera, nivelar la presión tributaria por el resto de la economía, eso me parece que es bastante defendible. También, la otra defensa, la más seria, que creo que se hace para el favor de la restricción, es el que mantener una tasa de cambio diferencial es bueno para la economía argentina. Esa es una discusión realmente muy importante que ha estado presente hace 50 o 60 años, de una manera u otra. Acá hay opiniones de gente ilustre y con toda buena fe piensa esto. Esta defensa está tomada de un documento que dice lo que es importante y lo que está abajo, ¿no? Que dice, una política autónoma desarrollada que busque un futuro en el cual el campo y la industria jueguen su papel. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, ¿verdad? Jueguen su papel es tirar la pelota afuera. Pero, así que este asunto, a mí no me convence, las tasas de cambio diferenciales. ¿Cuáles son los efectos de las retenciones elevadas sobre el sector agropecuario? Acá no estamos hablando de retenciones del 3%, del 5%, estamos hablando de retenciones del 35%, del 25%, de ese orden. Bueno, lo que yo dije hace un rato, se ha convertido en un factor irritativo y de confrontación. Limita artificialmente los niveles de producción. Eso es economía, el curso elemental de economía, se crea, se subsidia al consumo, se disminuye la producción, se crea un excedente que va a parar a manos del gobierno. Y aumenta la incertidumbre y desincentiva la inversión. Esto es el tema de la raza. Este tema que vamos a ver ahora muy rápidamente, yo creo que también tiene importancia histórica. ¿Qué iniciativas ha habido para sustituir el empleo de pensiones? Bueno, la primera que yo conozco es el del año 1952, una mención en el segundo plan quinquenal. El gobierno del general Perón tuvo un primer plan quinquenal, que fue básicamente un plan de obras públicas, y después se empezó a elaborar un segundo plan quinquenal, que ya tenía una cantidad de objetivos económicos y sociales mucho más amplios, que no se juntó nunca porque, bueno, cambió el gobierno. Ahí hay una referencia, que dice más o menos, palabra más, palabra menos, se aplicará la renta normal potencial. Primera vez que yo encuentro esto. Entonces, si está antes en la literatura, es posible. Durante los años 63 al 66, siendo el ingeniero Kugler, ministro de Agricultura, el mismo Kugler que yo mencioné, que trató de promover la soja, que fue un gran secretario de Agricultura, él puso un equipo a trabajar sobre la renta normal potencial, con un economista muy respetado, que se llamaba Dino Harak, se llamaba Dino Harak, y ahí tuvieron dos o tres años y avanzaron mucho en esta cuestión. Y se llegó a nivel de pre-proyecto o algo por el estilo, la cuestión se cortó con la caída del gobierno de India. Durante el gobierno del general Honganía, se aplica por única vez un impuesto a la tierra en la Argentina, que yo sepa, por lo menos en el siglo XX, por única vez se aplica el ITAEA. Ahora, ahora, esto fue el, durante la, siendo ministro, Krieger-Basena, el ministro de Economía, Krieger-Basena. La ley, acá el doctor Cuello la conoce muy bien, no creo, fue, este asunto del ITAEA, ¿qué quiere decir? Impuesto a las tierras aptas de explotación agropecuaria. ITAEA. Muy bien. ¿Por qué aparece el ITAEA? Bueno, ocurre, ocurrió lo siguiente, él, se hace cargo el gobierno militar, muy bien, este, el secretario de Agricultura entra a negociar el asunto que yo mencioné hace un rato, de la ley de transformación agropecuaria, con la cual, se terminaba el tema de los, de la intervención del Estado en los arrendamientos de tierra, y volvía a funcionar el mercado libre de tierras. Eso beneficiaba, claramente, a los productores agropecuarios, a los dueños de tierras. Pero, también, ahí, el, ahí, el secretario de Agricultura recogió todo lo que estaba, todo lo que existía en la Secretaría sobre la renta normal potencial, y trató de avanzar buscando el equilibrio, y dice, bueno, acá se ha favorecido a los propietarios de tierras devolviendo de sus tierras, o que puedan disponer de esas libremente. Bueno, vamos a hacer algo en el campo impositivo. Y ese fue la cabose. La cabose en el sentido de que las buenas relaciones entre la dirigencia agropecuaria y el gobierno militar sufrieron un enfriamiento súbito, porque, ya, bueno, lo de las tierras estaba, transformación agraria, pero, son los impuestos, bueno, ahí habría que manejarse con mucho cuidado. Hubo tantos peloteos, idas y vueltas, que yo creo que al final Krieger se cansó y dijo, bueno, acá sacamos esta ley y se acabó el cuento. Y esta fue la única ley de impositiva nacional sobre la tierra agropecuaria que ha tenido la Argentina que duró tres años, como estaba, porque esa ley se puso por tres años, esa ley también tenía sabias disposiciones sobre exclusión para los pequeños productores, y era el 1,6% de la evaluación fiscal. La evaluación fiscal siempre ha sido una evaluación mucho más módica que el precio de venta, que el precio de mercado de las tierras. Luego, en esta misma cosa hay dos iniciativas más. En el año 72, al final del gobierno militar, el secretario de la Núcia envía un proyecto de renta potencial, toma la idea de Kubler y eso queda en la sienda, de ahí no salió. En el 73, rápidamente se sanciona una ley de renta potencial y junto con otra ley para que establecía la aplicación del impuesto a la tierra libre de la escuela hasta que se iba a aplicar transitoriamente hasta que se hicieran todos los cálculos necesarios para poder implementar la renta potencial. Cayó el gobierno, cambió el gobierno peronista, cambió la filosofía de todo este asunto y esa ley fue derogada. Y después, en el año 85, el Pronagro, fue el programa de la Núcia de la Núcia Pecuario que, digamos, se gestionó durante el tiempo que la Secretaría de Agricultura, se proponía un reemplazo gradual de las retenciones a cuenta de impuestos a las ganancias. Esto tuvo un poco más de suerte que el proyecto de la Núcia porque llegó al Congreso, quedó en el Congreso, quedó en comisión en el Congreso y ahí se terminó la historia. En los últimos años no ha habido ninguna iniciativa sobre esta materia. En definitiva, yo les quiero decir que ustedes pueden ver que en la segunda mitad del siglo XX ha habido varias, estaba el tema, se discutía ese tema abiertamente y había quienes pensaban una cosa o la otra pero estaba en la agenda. Ahora ha desaparecido.